en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde dos euros menú del día a cinco euros primer plato segundo plato pan bebida y postres esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los bajamos! ¡Los bajamos! ¡Los bajamos en el esquino! ¡Los bajamos! ¡Esta te la inventó, guá! ¡Esta nueva, guá! ¡Viva la huya de la barba! ¡Viva! A Baby, bajmos por la barba... A Beая, a Good160, a Good160... ¿Lo perdemos ahí? ¿A dónde? Un poquito más pez ¿Qué es que? ¿Qué es que te pide? ¿Qué es que te pide? ¿Qué es que te pide? ¿Vamos a la fuerza? ¡Vamos a la fuerza! ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! 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 Estás matando, ¿verdad? Aló, a mí no me ha llegado ahora A ver... ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!